muy buenas noches mis queridos ro fanáticos hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo cuando donde que ítem se requieren y las maneras de hacer recet a tu personaje qué es el recet es la manera en que hacemos que nuestros stats y skills regresen a ser como si acabáramos de comenzar a jugar esto se hace cuando le damos puntos a algo que a fin de cuentas o no nos sirve o simplemente queremos modificar el personaje que tenemos o simplemente por el hecho de que la hemos regado y le hemos dado puntos a donde no debíamos cómo se hace y dónde obtener los ítems se realiza mediante unos ítems especiales que son el skill reset rod como su nombre lo dice para las skills y la eternal rock para los stats existe un tercer ítem llamado immerse book para hacer recet de manera ilimitada pero de esto hablaremos en otro vídeo el bastón y la piedra de recet las podemos obtener de tres maneras si así le llamaremos en este vídeo primero a nivel 40 y a nivel 50 en el paquete de crecimiento nos darán de manera gratuita uno de cada uno segundo a través de pues a nivel 55 56 y 76 nos darán igualmente estos ítems la de nivel 55 se realiza en morro pirámide 1 con el npc llamado air will nos dará un bastón y una piedra la de nivel 56 en fallón con el npc llamado shilliam planes traveler nos darán un bastón mismas de las que describiré donde hacerlas en el siguiente vídeo ya estoy en edición tercero comprando los ítems en el npc en frontera ambos por un costo de 500.000 cenis cada uno maneras de usar el skill reset rod o el bastón simplemente le damos en usar y automáticamente nos hace el reset a cero de todas las esquinas posteriormente acomodamos las esquinas como más nos convenga dependiendo qué skills son las que ahora necesitamos la eterna rock o piedra nos dirigimos al npc que se encuentra en el headquarters hall y hablamos con con el npc rhino host y automáticamente nos hace el reset bueno pues muchas gracias por ver este vídeo ya saben denle like suscríbanse y denle la campanita para que les avise cuando se encuentran en el canal cuando se transmite en vivo o cuando suban los vídeos y ah 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 ah